Pero sí el trabajo también interno y el darse uno tiempo para uno y el trabajar en uno, no me cabe duda que eso hace mejores líderes, mujeres y hombres. Sí, mujeres y hombres definitivamente eso no es un tema de género, pero es que en la medida en que realmente empiezas a fortalecer como persona, ¿verdad? Hay un tema de autoestima, de cómo la gente es feliz, ¿verdad? Trabaja feliz, vive feliz, no chismeas, se enfoca, etc. O sea, en la medida en que yo creo que uno cultiva esa parte, pues claro, cuando entras en las arenas corporativas, traes ya una inteligencia emocional autodesarrollada que te permite navegar en los diferentes espacios o en las diferentes situaciones con otra mirada, desde otro punto de vista. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar siempre con nosotros ya por tres años, más de tres años, en Publimetro.com.mx, también por seguirnos en Nueva Mujer y hashtag NM Talks. Soy Pili Presa y les presento a mi invitada, ella es Evangelina Avendaño o Eva Avendaño, como la conocen sus cercanos. Ella es directora general de EY, Global Delivery Services. Y bueno, pues bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Muy, muy bien, muy contenta de poder tener este espacio para compartir contigo y con todas tus seguidoras y seguidores. Directora general, querida, en Latinoamérica y entonces nos da mucho orgullo que seas una mujer. Estaba leyendo tu biografía y tu camino laboral y de verdad que da gusto que haya mujeres que no es solamente como que algo que se esté dando ahora, sino que tú ya vienes construyendo una carrera en un mundo que no estaba tan abierto para que una mujer fuera una líder. Platícame de esa experiencia. Mira, realmente ha sido un viaje muy interesante. Como dices, cuando yo empecé mi carrera como ingeniera en sistemas, hace muchas, muchas lunas, igual, ¿verdad? Era un mundo muy, muy masculino. Sin embargo, a mí siempre se me dio el tema, yo no diría que tanto de matemáticas o tecnología, porque bueno, en aquel tiempo apenas empezaba todo el tema tecnológico, pero sí una curiosidad que la traía desde siempre. Entonces, siempre con ese ánimo de querer aprender más, de querer retarme, de querer explorar cosas nuevas, aprenderlas. Y entonces eso me ha ido llevando definitivamente a una carrera y una vida en general muy rica en cuanto a experiencias y aprendizajes en todo nivel. ¿Cuál crees que sea el aprendizaje más importante que tuviste como mujer o esa herramienta que te hizo distinta y que te hizo poder sortear en un mundo que era mayoritariamente de hombres? Hoy está cambiando, es cierto, pero en nuestros tiempos no era tan de mujeres. Es cierto lo que indicas, está cambiando, todavía nos falta. Todavía nos falta seguir abriendo brechas, seguir constantemente manteniendo el dedo en el renglón para que más y más mujeres se puedan, las que así lo deseen, las que así lo sientan, pues hacer una carrera, especialmente en el área de tecnología o lo que le llaman STEM, ¿verdad? Mira, de las cosas que yo creo que más me ha ayudado, hay muchísimas, me llegan a la cabeza muchísimas cuando me haces esa pregunta, pero yo seleccionaría de repente una que para mí ha sido clave y es una mentalidad, yo diría dos más bien, una mentalidad de aprendizaje perpetuo, ¿verdad? De siempre estar abierta a aprender, a tener ese modo de curiosidad perpetua y definitivamente creo que eso me ha ayudado muchísimo. Y la otra es también un poco tenerme paciencia, porque las mujeres a veces tenemos muchísimos roles, no solo en la parte profesional, sino también está como madre, como hija, como hermana, como amiga, etc. Y entonces también uno tiene que, por lo menos a mí me ayudó bastante el tener esos espacios de reflexión, de conocerme a mí misma, ¿verdad? De qué es lo que quiero, qué es lo que siento, cómo me siento. Tener ese espacio de desarrollo personal que me vaya llevando en cada uno de los momentos de mi vida ciertas decisiones que yo consideré en esos momentos que eran la forma correcta, pues para guiar lo que yo quería, ¿verdad? Pero fue importante para mí mucho el proceso de autorreflexión y conocerme, conocerme el quién soy, ¿verdad? Como persona, qué quiero sentir, cómo quiero sentirlo, para dónde voy, etc. Me gusta mucho que me hables de eso, porque no eres la primer mujer líder que entrevisto, que me habla también de una comunión con la espiritualidad, con el interior del ser, la espiritualidad como la quieran llamar y desde donde la quieran practicar, ¿eh? Por supuesto. Pero sí el trabajo también interno, el trabajo y el darse uno tiempo para uno, y el trabajar en uno, y creo que eso, no me cabe duda, que eso hace mejores líderes, mujeres y hombres. Sí, mujeres y hombres, definitivamente eso no es un tema de género, pero es que en la medida en que realmente empiezas a fortalecer, a fortalecerte como persona, ¿verdad? Llámele autoestima, ¿verdad? No soy psicóloga, pero de repente, ¿verdad? Hay un tema de autoestima, de cómo, qué tan feliz, la gente feliz es, ¿verdad? Trabaja feliz, vive feliz, no chismeas, se enfoca, etc. O sea, la gente feliz es feliz. Entonces, en la medida en que yo creo que uno cultiva esa parte, pues claro, cuando entras en las arenas corporativas, traes ya una inteligencia emocional autodesarrollada, ¿verdad? Que te permite navegar en los diferentes espacios o en las diferentes situaciones con otra mirada, desde otro punto de vista. Entonces, te animas a aportar en las mesas de negociación o en las juntas directivas donde participas, te atreves a aportar preguntas que de repente no es lo normal. Desde, no sé, me ha pasado desde, me acuerdo de estar en una reunión con varias personas de mi equipo de trabajo y entonces, en lugar de preguntar qué piensan al respecto, y era una decisión un poco difícil que había que tomar, yo les pregunté, ¿qué sienten al respecto? Y eso yo vi en sus ojos como, ¿cómo? ¿Cómo me estás preguntando qué siento al respecto? Y le digo, sí, ¿qué emoción te sale? Y entonces ya empezamos toda una conversación alrededor de, oye, hay mucho más emociones, más allá de feliz, contento, triste. O sea, exploremos un poco más. Le digo, ¿cómo te sientes abrumado? ¿Te sientes tranquilo? ¿Te sientes en paz? No sé, le digo, ¿qué sientes al respecto? Fue un ejercicio súper interesante y la parte más maravillosa de esto es que cuando yo empiezo a meter en este tipo de formato, yo veo como inclusive los jefes de mi equipo de trabajo empiezan a aplicarlo en sus equipos de trabajo. Entonces, es un círculo virtuoso donde empieza a cascadear toda esta modalidad diferente de, también somos seres humanos, si es trabajamos en empresas, en corporaciones, tomamos decisiones difíciles que impactan a personas, ¿verdad? Pero también desde el sentimiento, desde el corazón, desde, podría decirse, el respeto y el amor, que creo que es importante traer esos temas a colación. Me estás volando la cabeza, Eva, porque... Sí, justo hace poco leía algo de una persona, de un coach, y estaba diciendo, somos seres emocionales que razonan, ¿no? Y todo el tiempo es esta crítica ante, no seas tan emocional, no seas tan, sí, tan sensible, ¿no? No reacciones, ¿no? Y bien es cierto, la inteligencia emocional es muy importante, pero al final del día no podemos anular que somos seres emocionales, sentimos todo el tiempo. Y qué increíble que tú como líder en un ámbito laboral no apartes, no hagas a un lado, no estás trabajando con robots, todavía. ¿Cómo ser eso más? Exactamente, todavía no estamos trabajando con robots a ese nivel, y siempre, y siempre es importante, y te digo, no es un tema de, yo lo que he visto en mi carrera es que perfectamente, claro, es una línea muy sutil, y eso hay que irlo desarrollando desde la conciencia, que eso es lo más importante, pero puedo ser perfectamente emocional en un momento y totalmente directivo y racional en otro. No hay una, el hecho de ser yo, conectarme, ser empática, en realidad esa sería la palabra. Yo puedo ser perfectamente empática con una persona y eso no me debería restar como líder. Puedo seguir perfectamente liderando y tomando decisiones totales, absolutamente racionales, basados en data, si así debe ser. Pero tampoco eso me imposibilita o me niega el que, en el momento en el que hay que ser empático y hay que entender las situaciones y verlas desde otro punto de vista, no abras esa puerta. Y eso aplica independientemente del género. De repente hay este concepto de masculinidad, ¿verdad? Donde los hombres no lloran o no sienten o lo que sea. No, también yo he visto que hay momentos donde uno como jefe también tiene que sentarse y abrir esa puerta y permitir tener ese tipo de conversaciones independientemente del género porque trabajas con seres humanos y se trabaja desde el respeto definitivamente. Mucha gente te reacciona no tanto por el qué, sino por el cómo hacer las cosas. O sea, procesos complicados no te reaccionan por el qué. Lo entienden, entienden que como empresa tienes que hacer tal, tal, accionar de tal manera. Pero lo que uno resiente es el cómo se hace. El que no se siente respetado en ese proceso, el que no se me escucha, el que no, ¿verdad? Me mantienen de repente aislado o me doy cuenta de otra manera. Entonces yo el tema de comunicación y transparencia, pues ya además trabajando en EYGDS, pues formamos parte de lo que es una de las Big Four. Entonces, claro, te lo trabajan bastante, ¿verdad? Y eso ha sido una maravillosa contribución en todo sentido, desde el punto de vista personal y profesional en mi vida. Yo soy una apasionada de la comunicación, por eso estudié ciencias de la comunicación. Y me encanta que una ingeniera que tiene un MBA, ¿no? Que es un máster en Business Administration, en negocios, ¿no? Volte a ver el tema de la comunicación porque, ¿qué crees, Eva? O sea, todavía en México, creo, y en Latinoamérica, no se le da la debida importancia a las herramientas y a los correctos procesos de comunicación para que una empresa o una institución funcionen bien. Y ahí están los detalles, tal como lo has dicho. O sea, yo eso lo vi hace muchísimos años porque inclusive a nivel de género, por ejemplo, las mujeres tendemos a escribir muchísimo. En los correos corporativos es casi mi querido diario, ¿verdad? Me pasó esto y entonces se van a tres meses atrás y te cuentan toda la historia y uno trata de seguirles el hilo y al final uno lees aquel correo de 80 páginas y dices, pero en realidad, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué es lo que necesita? Totalmente, ¿verdad? Los hombres son mucho más concisos. Entonces, también uno tiene que emprender a desarrollar la habilidad de dónde pones el acento. Hay personas donde yo lo vi en mi carrera, ¿verdad? Donde te leen dos párrafos y si no los perdí. En dos párrafos yo tengo que sintetizar, decir las cosas, utilizar los verbos correctos que accionen inmediatamente lo que yo quiero que me decidan o que me apoyen o que me declinen o lo que sea. Una acción inmediata. Así como hay otras personas que necesitan mucho más contexto y entonces trato de ampliar un poquito más y desarrollarlo. Entonces, también esa habilidad hay que desarrollarla, hay que tener, yo veo que es algo que los profesionales a veces dejan de lado. Entonces, ves unos correos que son totalmente escuetos en todo sentido. Hasta un tema de vocabulario, Pilar, es importante. Uno como profesional, ¿verdad? Es tener un vocabulario suficientemente amplio sin caerse en excesos, ¿verdad? Pero suficientemente amplio que te permita comunicar lo que estás pensando. Cosas tan simples como poner qué con K. Que ahora ya hasta se normaliza, ¿no? Bueno, mira, yo tengo dos hijas ya en sus 20 años, ¿verdad? Y he tenido el privilegio de verlas, de criarlas y verlas crecer y ya convertirse en mujeres adultas o entrando ya a la adultez. Y es algo que yo trabajé desde que tienen, no sé, tal vez 13, 14 años, que ya empezaron con el tema de los celulares y todo. O sea, mis hijas me escriben en los chats, por lo menos a mí, con tildes, con tildes. Porque es una habilidad, no es un tema cursi. Le digo, es que es una habilidad que vas a necesitar cuando llegues a la vida profesional o inclusive cuando estés en tu vida personal con la pareja. ¿Cómo expresas lo que sí? Por ejemplo, las mujeres que a veces callamos tanto. Entonces, es a la hora que hablamos, a la hora que queremos expresar una situación o una disconformidad, probablemente la contraparte, si uno tiene un exabrupto, ¿verdad? Y entonces alza la voz y todo, sencillamente no te escucha. Entonces, es cómo lo comunicas de manera que le llega el mensaje a la otra persona. Esa es la clave. Sí creo que hay que trabajar el tema de comunicación un poco más, hacer ver la importancia de expresarte con las palabras correctas, en el tono correcto, utilizando las frases correctas. Y eso es todo un arte. Y no se acaba. Siempre lo sigues aprendiendo y aprendiendo. Ahora, yo trabajo con muchísima gente de la India, por ejemplo, y de Argentina, en el equipo de trabajo. Inmediatamente notas, apenas entré yo en este rol, inmediatamente noté que debía ajustar, debía aprender, leer, aprender, instruirme de la nueva cultura en la que yo estaba entrando y cuál era su forma ideal de absorber los mensajes. Si no, yo no iba a poder, o sea, mi rol podía ser que sea exitosa, pero no al nivel que yo quería. Entonces, empiezo a trabajarlo y empiezo a analizarlo. Los procesos de análisis siempre son importantes y de reflexión. Tomar un ratito a ver, oye, ¿qué pasó en esta reunión? ¿Qué vi? ¿Qué no vi? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pude haber dicho mejor? Eso siempre una constante análisis del entorno, creo que es importante. Querida, muchísimas gracias. El tiempo en web es muy corto, pero qué charla tan enriquecedora, querida Eva. Muchísimas gracias por estar en Nueva Mujer Talks. Me encanta, de verdad. Fue un placer enorme compartir estos minutos contigo. Y, bueno, esperemos que se repita la oportunidad. Quedo a tus órdenes. Gracias y gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego. No, gracias.